El presidente municipal de Oaxaca de Juárez reconoció un adeudo de $27.561.899, heredada por la administración anterior con los cinco sindicatos que integran los trabajadores de base en el gobierno municipal. El EDI informó que este año no se cuenta con el recurso para cubrir este adeudo, sin embargo dijo que si el cabildo lo aprueba se pagará a los trabajadores debido a que ellos no son responsables de la situación. Hernández Fraguas dijo que si bien no se puede señalar a los responsables antes de los resultados de la auditoría, es cierto que hay una irresponsabilidad por destinar el recurso a otra cuestión porque ya tiene un destino. Detalló que en diciembre de 2016 ingresaron al municipio $427.083.026, recursos que pudieron haber sido usados para cubrir el pago del fondo de pensiones. Al fondo de pensiones, también a otros rubros como son la terciarización de nóminas, descuentos sindicales y finiquitos que hacen un total de $27.561.899.37 pesos que tienen que pagarse, porque hoy están afectando a los trabajadores y a las trabajadoras del gobierno municipal. Se adeudan al fondo de pensiones $19.393.075 pesos. De terciarización de nóminas, es decir, contratos que realizaron los trabajadores con alguna empresa y que el pago se les descuenta vía nómina y debe de enterarse a las empresas, son $6.174.287 pesos. Y de descuentos de cuotas sindicales que se le adeudan, que no se han entregado a los sindicatos, son $432.565 pesos, más $1.561.560.000 de finiquitos, hacen un total de $27.561.899 pesos. En este sentido, comentó que los trabajadores sindicalizados manifestaron que tienen un acta de una minuta, donde se les dice que se les iba a cubrir este pago, pero no quedó presupuestado por parte de la administración anterior. No hay recursos etiquetados, dijo, para hacer cubrir este adeudo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.